Nos metiste en la red Y pusiste en nuestros lomos una pesada carga Nos hiciste cabalgar En nuestras cabezas almas de hombre Nos metiste en la red Y pusiste en nuestros lomos una pesada carga Nos hiciste cabalgar En nuestras cabezas almas de hombre Almas de hombre Nos hiciste responsable de las almas Nos hiciste esclavos de la justicia Nos hiciste mensajeros de piedad Aunque no quiera Carga ya fue puesta en mis espaldas Me escogió como instrumento de justicia Y lo exalto en medio de las naciones Nos metiste en la red Y pusiste en nuestros lomos una pesada carga Nos hiciste cabalgar En nuestras cabezas almas de hombre Almas de hombre Nos hiciste cabalgar Y pusiste en nuestros lomos una pesada carga Nos hiciste cabalgar En nuestras cabezas almas de hombre Almas de hombre Almas de hombre Nos hiciste responsable de las almas Nos hiciste esclavos de la justicia Nos hiciste mensajeros de piedad Y aunque no quiera Carga ya fue puesta en mis espaldas Me escogió como instrumento de justicia Y lo exalto en medio de las naciones Pe gusta en mis espaldas Y que en los pandillas Gracias.